Una semana después del terremoto que según fuentes haitianas causó más de 100.000 muertes e incalculables pérdidas económicas, las organizaciones humanitarias internacionales aún afrontan muchos problemas para la distribución de ayuda. Los damnificados se calculan en un millón y medio en un país de 9 millones de habitantes, por ello cientos de miles de haitianos siguen en las calles durmiendo y edificando en campamentos improvisados con los consabidos riesgos sanitarios. Muchos solo han tenido derecho a un plato de arroz en una semana casi sin posibilidad de asistencia. Y aunque fuentes de la ONU señalaron que el Programa Mundial de Alimentos ha conseguido alimentar a 200.000 personas, la organización ha tenido que puntualizar que este envío de comida no ha sido diario, sino ocasional. En un escenario apocalíptico y en medio de toneladas de escombros, son miles los que buscan entre las ruinas o saquean los restos de supermercados, bancos o tiendas, mientras la policía interviene para proteger lo último que queda de valor en medio de la destrucción.